¿Cómo lo ve y cómo lo analiza todo lo que sucedió? Bueno, dentro de la dinámica de la política, en todo caso, ocupar el rol o el cargo del jefe de gabinete tiene una cuota de responsabilidad en las acciones del Ejecutivo y la oposición tiene un rol de, en todo caso, observar aquellas acciones con las cuales no estén de acuerdo. Bueno, el Ejecutivo, sobre todo de las que han sido observadas, yo creo que tiene respuestas para dar que aún siendo respuestas soledas, en algunos casos tampoco van a satisfacer a la oposición porque también se juega de alguna manera un rol. A mí, yo no personalizo las cuestiones políticas, a mí me parece que uno tiene que, desde la función pública, tener un piso y un techo de debate que obviamente no atraviese las cuestiones personales, pero en el marco del debate de lo público uno entiende el rol de la oposición, si fuera opositor seguramente tendría, en algunos casos, perfiles o acciones o situaciones parecidas. A mí me interesa pensar en el opositor como figura de alternativa a la crítica, ¿no? Porque yo a veces visualizo una visión de obstrucción más que de oposición. El opositor critica, pero propone alternativa, ¿no? Dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con determinada situación, pero mi propuesta es esta. Y yo veo a veces, veo, escucho, leo, cuestionamientos, pero que no tienen o una autocrítica por un lado o una propuesta alternativa a lo que se critica. Sobre todo quienes tienen expectativas de conducir la ciudad, ¿no? Y me parece que en ese caso, yo veo, esa observación, en muchos casos uno no responde, porque, digo, también es multiplicar esa crítica en la manera que uno va respondiendo. Pero me parece que en este tiempo la crítica por la crítica misma termina, como vacía, termina siendo, en algunos casos, más una... rozando casi descalificaciones más de tipo personal político que de acciones de gobierno. En la puntualidad, por sobre todo en la última sesión, siempre las que llevan a cabo la voz cantante de la oposición, son Rogelio Iparrair, de Unidad Ciudadana, o Facundo Llano, del bloque justicialista, y a veces Mauricio D'Alessano también de su bloque. ¿Son esas personas las que vos ves o vos considerás que están haciendo este tipo de crítica como oposición obstructiva? Bueno, yo diferenciaría ahí, digamos, cuando ya nos estamos compartiendo el Consejo Económico y Social, que es una propuesta que él ha hecho, con lo cual hay un ida y vuelta en sus críticas. Me parece que hay una mirada, en muchísimos casos, de cierta profundidad. Me parece que en el caso de Rogelio hay una mirada más ligada al posicionamiento político, estratégico. Digamos, los cuestionamientos al gobierno son cuestiones veladas al intendente y se pueden hacer a través del jefe de gabinete, porque también la oposición ha entendido que a veces intentar golpearlo al Lungui termina siendo un boomerang. Claro, entonces vamos a ver si pegamos alrededor del Lungui para que eso se transfiera. Es una cuestión estratégica. En el caso de Alessandro, bueno, yo no tengo una opinión formada tan desde lo político de Alessandro, ¿no es cierto? Porque yo respeto absolutamente su representatividad, pero no tiene la dedicación que tienen nosotros los concejales y no tiene, me parece, el conocimiento de la ciudad que tienen nosotros los concejales. Pero a veces las críticas están más llevadas por una cuestión de tipo mediática que de contenido, parece que hay una diferencia de contenidos entre llanos y paraguas.